No estoy ni tumbado, no estoy ni tatuado, no ando ni drogado, no ando ni pelón, pero lo hago perrón Me encanta poner el micro en on, se siente bien cabrón, hacer algo por pasión Si no tengo pinta de rapero que más da, yo soy así, no me importa Si voy seguiré siendo MC, no visto ropa floja, visto entubado, camisa y tenis buenos y bien peinado No darte ropa ya, por eso no demuestro que amo el pinche rap Esto no es apariencia, la creencia de que esto es arte, talento pa' expresarte, mas no pa' disfrazarte Según ellos son raperos, pura sangre, pero solo tienen hambre De pura fama, presumen su bling bling, solo quieren billetín, el S no tiene fin Y se van a tener que acostumbrar, escuchar retumbar mi beat Ponme la base cruda y vas a ver como mi bola desnuda Desde la primaria rap escribo y percibo que la vida de un MC yo vivo Permanezco cautivo, inactivo pero activo, rap nuestro pan de cada día Ya sea pactoso, religioso, en pose, no es apariencia, es decencia, te muestro la evidencia Que el gusto lo tenemos y no lo dejaremos, yo soy así y así me quedaré Sigo y seguiré siendo MC, yo soy así, yo soy así, pero amo el rap, amo el rap Como la gente lo ve y como en realidad es como forma de expresión Esto es una adicción, no es por ser rapero, debo de vestir tumbado Aunque lo hago me la paso divagando, es como lo ves No es por interés, ni por descortés, pero es lo que es Lo hago hasta al revés, por eso temes, lo muestro bien Con esto ando al cien, es de corazón, por una razón Esta es mi pasión, cuando ando en depresión Siempre me levanta y mi corazón aguanta Mi autoestima canta, sale por mi garganta Y te mata, nunca para de cantar La New Era no hace el rap, pero este nace por el rap De corazón, solo por una razón Por esto se hace cabrón, que no dé pinche bajón Que se quede en ambición y que es clave como arpón Llegar bien rezo al cantón, como fuego de dragón Saca el hip hop rap Yo soy así, yo soy así, pero amo el rap, amo el rap Estoy bien enfermo, de la mente No por cantar rap, soy un delincuente Yo no estoy tumbado, ni fumo marihuana Tampoco soy decente, porque se me pega la gana Yo así me la rijo, y cuál es el pedo Y si no te gusta, te levanto el dedo Otra vez mocoso, yo no soy un cholo Pero soy carnalismo, y el tabaco yo lo rolo Ando bien vergeado, pero a huevo que los tengo Y hay varios maricas que rapean y no entiendo Yo soy fan de Jordan, pero no visto como él Yo vivo visto normal, y al micro le saco miel Oye pues wey, no envíes la voz Que imitar la voz, y es como fallarla a Dios Esto es en serio, pura LS No soy warrior, no soy clica, pero puro kamikaze Abro la puerta, me meto a la cabina Me quito la gorra, LS ya domina Oh yeah Esto es para que se den una idea Que el rap se lleva en la sangre En el corazón Yo lo hago porque me gusta Porque de verdad siento cuando canto Yeah Este es CLS 2014 Nosotros somos los tres mosqueteros Yo amo el rap